Músicos de Nathanael Cano se niegan a tocar Cuernito a su lado En su más reciente concierto de Nathanael Cano en Chihuahua, sus fans le pidían a gritos que cantara la canción prohibida, titulada Cuernito a su lado. Nathanael Cano se animó a cantarla y le pidió a sus músicos que tocaran esta canción. Sin embargo, ninguno de sus músicos quiso tocarla a pesar de que Nathanael Cano se los pidió. A todo esto, Nathanael Cano la cantó en acapella. Sabemos que esta canción Nathanael Cano tiene prohibido cantarla, e incluso se rumora que tuvo que pagar más de un millón de pesos de multa al gobierno de Chihuahua por cantar esta canción. Cielo Cano se tiró en cuenta de que Nathanael Cano ya se aprobó en la campana del Y Cielo Cano. Y Cielo Cano. Cielo Cano. Cielo Cano. Cielo Cano. Cielo Cano. Cielo Cano. ¡Gracias!